¡Ay, ay, ay! ¡Buenas tardes, Jané! ¡Buenas tardes a toda la gente linda, Rocoto! ¡Con Mario Cruz, Mamani, feliz cumpleaños! ¡Hoy estamos con la gente linda de Ando Panas, Chile! ¡Vamos, vamos! ¡Con cariño! Cuéntame, se tiene a verte Cuántas cosas hice por tu amor En cambio tú me traicionabas Con hipocresía me engañabas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo me diste! Tu labio rojo me da más besos Tu corazón solo me expresó Yo me mando y traicioné yo Engañador como tú sonó ¡Buenas tardes a todo, Mario, Mamani! Muchas felicidades, que Dios te bendiga Y que sigas cumpliendo muchísimos años más de vida ¿Y dónde están mis amigos que cumplen un año más de vida? ¡Eso! La gente linda de Antofagasta, Chile Los residentes de Canivaca, Tacna Y ahora en Salinas y Edgar Cayetano ¡Para ti con cariño! ¡Que no es santo, que no es santo! ¡Ahora! Dejeme decirte ver tu presencia Cuando no tengo correspondencia Por eso canto mi triste engaño Para olvidarme de aquel ingrazo ¡Ay, mi vida, mi vida! Florece en el parque Florece en el parque Mujer en su casa Es una belleza Hermosita vida ¡Eso! ¡Vamos ahora! Mario Cruz De parte te pasa Nola Virginia Nola La señora Nola Virginia Con cariño ya Elcholito.com Ese cholito ¡Otra vez! Y comenzó la carada Comenzó la fiesta Ya en Salinas Ya en Salinas Por Dios Así, así, así ¡Eso! ¡Dale! Una vertecita Y otra vertecita Sin dura, sin dura, sin dura, sin dura, sin dura Con mi amigo Yo he hecho que Ese cholito.com Para Giovanna y Apurasi ¡Hueso, mi vida! ¡Dale! Wilson, Wilson Cruz ¡Dale! Lucy Mamani Fortunano Cruz ¡Dale! ¡Sí! Esa vuelticita Y otra vuelticita ¡Ay! Y otra vuelticita ¡Fúevanse! ¡Fúevanse! ¡Júeva! ¡Dale! ¡Y eso, precioso horas ¡Dale, dale! ¡Wow! ¡Fuérrate! 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 ¡Alegría, señores! ¡Ahí está! El Gargayetano Qué rica jarana Dale, dale Una vuendecita y otra vuendecita Una vuendecita y otra vuendecita Así, así, así no más Ay, ay, ay Y seguimos Parece Cholito Mañoso Cuando yo te conto así Cholito Mañoso Tenías cara de tonto Cara de idiota Y chaparrito, chaparrito Si sabes que tú tenías malas intención Te tragué mi amor Si siento mi fiel cariñito Vamos, ya, ay Por esa pinta que tengo Todos me admiran Por ese cuerpo que tengo Todos me quieren robar ¿Qué tal suerzo? Para robarme Cholito Va a ser muy difícil Porque yo soy carática Que rompo costilla Cuidado lo eliminas Cuidado lo eliminas Que tengo todos me quieren robar Para robarme un chorrito Va a ser muy difícil Porque yo soy karateka Que rompo dos tías ¿Qué vas a ver? San Juan de Tumbo, mujer San Pedro se lo quitó Si están los santos se quitan Como no es de quitarlo ¿Cómo dice? San Juan de Tumbo, mujer San Pedro se lo quitó Si están los santos se quitan ¿Cómo no dice quitarlo? ¡Claro que sí! ¡Ahora, Ever! ¡Eso, mi vida! ¡Ahora! ¡En la campaganda, chicos! ¡Feliz cumpleaños, Mario Cruz! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Eso, mi vida! ¡Ahora! Dale con la punta, chaca, con tienta Así, 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 así ¡Baila, pues sí! ¡Baila, pues baila, baila, baila! ¡Ahora, ahora! ¡Ese es tu pasito! ¡Ese es tu pasito! ¡Así no! ¡Así! ¡No, estoy mal, güey! ¡Señora, descuéntalo! ¡Ahora! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Ahora! ¡La busa porque estás más fuerte que yo! ¡Algún día, algún día! ¡Ahora, me gusta algún día! ¡Algún día qué! ¡Oye! ¡Ahora, mi vida! ¡Oye, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Oye, Mario Cruz! ¡Saludos a Manajuan Carlos! ¡Restaurante Chimú! ¡Wiliaba Manizuosa! ¡Élida Carrasco! ¡Seguín, nadie! ¡Y Daniel, ¿por qué está escondido ahí? ¡Venga, Daniel! ¡Ese es tu pasito! ¡Ese es tu pasito! ¡Ese es tu pasito! ¡Como le gusta, como le gusta, como le gusta, los sombritos! ¡Los sombritos! ¡Los sombritos! ¡Mueve los sombritos! ¡Mueve los sombritos! ¡Qué tiene ese señor, oye! ¡Cada loco con su locura! ¡Dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Para Kevin Leiva! ¡Cante Montañez! ¡Kedy Asís! ¡Joel Choque! ¡En Cholito.com! ¡Vamos, Yané! ¡Y cantamos así! ¡Como dicen que en esta vida! ¡Jeje! ¡Todo, todo se termina! ¡Como dicen que en esta vida! ¡Como los venados que tengo! ¡No se agarra y se termina! ¡No se agarra y se termina! ¡No se agarra y se termina! ¡Vamos, vamos, Yané! ¡Salina! ¡No lo trinca, no lo trinca! ¡Eso sí! ¡Tú que vuelas, cobre el aire! ¡Llévame a este tren en tu salón! ¡A la tierra donde no exista! ¡Cobre viento en tu salón! ¡Dónde está la mancha más adentro! ¡Llévame a los bracitos! ¡Eso! ¡Hay cerveza, no hay cerveza! ¡Mario! ¡Salud, Mario! ¡Mario Cruz! ¡Mamani! ¡Antofagosa, Chile! ¡Demar de su novia! ¡Ahí está su esposa! ¡Lola! ¡Lola Virginia! ¡Feliz cincuenta años, Mario! ¡Felicidades! Mañana pienso retirarme ¡Oye tú! Lejos, muy lejos de tu lado ¡Epa! Olvidarte para la ancianía Y no sé qué te va diciendo Y no sé qué te va diciendo ¡Vamos, Edgar Cayetano, y ahora! Mañana mire A tierras muy lejanas No sé si volveré ¡Escucha! Me voy para olvidarte No sé si volveré ¡Otra vez! Mañana mire No sé si volveré ¡Vamos, Edgar Cayetano, y ahora! Me voy para olvidarte No sé si volveré ¡Vamos, Edgar Cayetano, y ahora! ¡Eso mi vida lo está! ¡Que baile, que baile la gente linda! ¡Tanga! ¡Vamos, Mario! ¡Esa verdecita, Mario! ¡Otra verdecita, Mario Cruz! ¡Que viva el santo, señores! ¡Dale! ¡Lucy Bavani! ¡Wilson Cruz! ¡Fortunato Cruz! ¡Victoria Limache! ¡Y amigo, Hermi Zambrano! ¡Qué aventura! ¡Oreste Molinero! ¡Va ahí! ¡Vale! ¡Así suavecito nomás, suavecito! ¡No te aloques! ¡Ya! ¡Cantante Pino! ¡Alócate, alócate, alócate! ¡Qué bonito no había sido, no! ¡Yo ya me están comparando con de Juliaca, ¿no? ¡Oye! ¡La Jachalita de TACTA! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es el galletano! ¡Con clase y calidad! ¡Eso! ¡Woo! Por este Molinero, Virgilia Aventura, Beli Zambrano, Alicia Oceca, Guillermo Gondoni y Egilia Serrano ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Vamos ya, alentos a llorar! ¡Ahora pues! ¡Defiéndete, defiéndete! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Qué bien, Cayetano! ¡Baila a Tili, goza a Tili, baila a Tili, goza a Tili, baila a Tili, baila a Tili, a la bella a Tili! ¡Que viva el Santo! ¡Tres, corra, poesando, jijí! ¡Ra! ¡Jijí! ¡Ra! ¡Jijí! ¡Ra! ¡Que viva y que beba Mario! ¡Mario Cruz! ¡No, Mario de la Torre, por su caso! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Ajá, ay, ay! ¡Pasarán los años! ¡Pasará el tiempo! ¡Pero la melodía y la voz! ¡Siempre estarán en tu corazón! ¡Esta es el galletano! ¡Ya me hecha linda! ¡Ahora! Timo de ¡En mi espino yo me pusiese a vivir! ¡Eso sí! ¡Oucho no! ¡Pas! ¡En mi dormitorio me puse a soñar! ¡Esa de salinas! ¡Ese lápiz en tu maldito raché! ¡Oucho no! Que yo no te sigo, dice el loco amor Para escuchar este guay, no vamos a cantar ya Oye tú, salud, salud Solo hizo un recuerdo, dice el gran amor Adiós, me necesito, tal vez no volveré Y a ley, y a ley, y a nexaritas En mi firmamento tengo adiós Con amor y cariño para todo el Perú Sí o no Feliz cumpleaños Mario Luis Mamani Que Dios te bendiga con cariño Que Dios santo, que Dios santo Y que bebas Que baile Muy pronto estaremos en Andojoaga, hasta muy pronto Con amor y cariño Sí, mi vida Que Dios santo, que Dios santo Para quien quisiera amor de oración Eso sí, como no Amor, no pasa bien, no lo siento, por favor Ahí Yo me estoy convenciendo, del mal paso de mí Muévete, así, así Yo quiero un amor de miedo para mi felicidad Y a ley, Salinas Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de pasar Queremos la novena de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Otra vez Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de pasar Queremos la novena de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Y ahora Que baile toda la familia Cruz La familia Mamadi Con las manos arriba Las manos arriba Eso, eso, eso Para mis amigos de TACTA Freddy Gato Flores Criseta Bautista Feli Cruz y Bache Felita Marqueta Podesto Mamadi Pedro Vitares y familia Lucio Esquía Margarita Alvarado Víctor Mirota y señora Tira el dedito y señora Eso Pa, pa Eso, pa, pa Eso, pa, pa Eso, pa, pa, pa Hasta abajo Abajito, 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 abajito Cintura Cintura, 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 mi vida ¡Oye! Y que baile toda la familia La familia Mamadi ¿Cómo dice? Báilelo Stop 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 Ay, ay, ay Otra vez, otra vez, otra vez Sí Ey ¡Qué bonito! ¡Ese Mario de la Torre! ¡Esos sombritos, esos sombritos! ¡Mueve los sombritos, mueve los sombritos, mueve los sombritos, mueve los sombritos! ¡Eso, mi vida! Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor ¡Del moderno musical! Zapateadito, 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 zapateadito ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños, Mario Grumo, Manny! ¡Sí, sí, sí! Y ahora en Salinas ¡Para todo el Perú! Y para Chile Otra vez me enamoré ¡Sí, sí! Otra vez me ilusioné ¡Oye! Otra vez me equivoqué Otra vez y bien estoy ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Otra vez me enamoré ¡Sí, sí! Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez me enamoré ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dios mío ¡Uh! Haz que se alinque de mí ¡Escucha, escucha, escucha! Destino ¡Destino! Haz que se olvide de mí ¡Ajá! ¡Ajá! Otra vez me enamoré Otra vez me enamoré ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Otra vez me enamoré! ¡Eh, eh! Otra vez me equivoqué ¡Feliz cumpleaños, Mario! ¡Vamos a ir! ¡Otra vez! No sé qué pasa con este corazón Cada día lo amo más Pero con corazón ¡Así es mío, ¿por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Para los corazones enamorados! ¡Ahora! Otra vez me enamoré ¡Sí, sí! Otra vez me ilusioné ¡Otra vez! Otra vez me equivoqué Otra vez me siento yo ¡Cómo dice? Otra vez me enamoré ¡Sí, sí! Otra vez me ilusioné ¡Oye! Otra vez me equivoqué Otra vez me siento yo ¡Ahora! Dios mío ¡Pas que se olvide de mí! ¡Cosetinito lloré! ¡Destino! ¡Destino! ¡Pas que se olvide de mí! ¡Eso! Otra vez me enamoré Otra vez un diente soy ¡Qué bonito! Otra vez me enamoré ¡Toma! Otra vez me equivoqué ¡Vamos, Yose! ¡Ay, ay, ay! ¡Para nuestros hermanos las redes sociales! ¡Con cariño! ¡Para Manny Arcaza! ¡Gracias a todos mis amigos! ¡Lo cantamos! ¡Lo cantamos! ¡Que la siga! ¡Que la siga amando! ¡Toma una vida! ¡Que la siga amando! ¡Si es su vida! ¡Hola! ¡Por ir en su trazo! ¡Ahora el tiempo te hace arreglar! ¡Eso! ¡Como cana ya de! ¡Que churí! ¡Que churí! ¡Que churí! ¡Tengo mi pasajo! ¡Vengo chamaraca! ¡Tengo mi amorcito! ¡Oye! Los encantos de mi amorcito Ahora me tiene loca ¡Es el amor y loquita! ¡Es el amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡Sí o no! ¡Tú qué dices, Renca! ¡Dice la vida para un loco! ¡Hay una loca! ¿Me das la razón o no? ¡Siempre hay un roco para un descocido! ¡Así es la vida! ¡Así es la vida! ¡Vamos arriba los brazos! ¡Si hagan salidas! Virgen del Carmen te pido un milagro ¡Que me consigas una palomita! ¡Con sentimiento! Porque ya tengo mi solita de oro ¡Donde criarlos con todo el cariño! ¡Ay, vida, vida! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Muchas felicidades a nuestro amigo Mario Bruma Money! Ahí hay en Antofagata Chile ¿Y cómo decimos? De parte de toda la familia que está presente a tu lado Y esta noche lo vamos a disfrutar de amanecidas Lo vamos a bailar, a disfrutar ¡Arriba la gente más alope! Y la mano, 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 arriba Y la mano, mano, arriba Y la mano, mano, arriba Y la mano, mano, arriba ¿Dónde están las mujeres? A ver Las mujeres como viene a ver Las mujeres solteritas ¡Wow! Hay solteras en casa, ¿sí o no? Los varones solteros, así como Daniel Y así como Jan Chibolitos, flaquitos, papacitos Churrísimos, guapísimos Requecheche Para las chicas solteras Están, están en desarrollo Chicas, no tías Tal vez quieren, pues A ver, vamos Cintura, papi, cintura Cintura, papi, cintura Cintura, papi, cintura Cintura, papi, cintura Perrea, papi, perrea Perrea, papi, perrea Perrea No pasa nada Más o menos, más o menos A ver, vamos a ver allá ¿Qué tan se mueve para chicas? De ya, acá, acá Perrea Perrea, Jan, perrea Perrea, Jan, perrea Perrea, papi, perrea Perrea, papi, perrea Perrea, perrea Perrea, perrea Perrea, perrea A ver, tú No, 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 no Yo no entro a esas cosas Daniel se me... Danielito se me confunde un poco más ¿Qué dicen las chicas? ¿Qué dicen yo y sí? Ajá ¿Qué baile Richard o no? No, no, no Yo estoy malito Estoy lesionado Otra cosa, sí, ¿no? Otra Apuesto que están tres chicas acá Con su minifalda Ya estarías ahí Vamos a felicitar a mi amigo Mario Porque hoy está de Jafilar de Tuyú Y lo celebra al lado De sus grandes amistades Para Cholito.com Salud Cholito Pásame el agua Porque toma solo Ay, ay, ay Y hoy sí Porque toma sola Comparte Señora Nola Salud Yapea, no puede Yapea, yapea Para la chela Claro Es la canción Que habla de sentimiento Con la melodía Del gran maestro Edgar Cayetano Para ti Amigo Mario Momani Salinas 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 Yo que pensaba Cansarme Cansarme contigo ¿Cómo dice usted? Yo que soñaba Entregarte En mi corazón Esa melodía Al Cayetano Yo que pensaba Cansarme contigo Arriba ¿Cuánto bajaste Chile? Yo que soñaba Entregarte En mi corazón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pensando que era Sobrebueno Fuera del día Alcino Calvado ¿Dónde está La cerveza? Pensando que era Sobrebueno Bueno Sencillo Fuera del día Alcino Perverso ¿Dónde está La gente Más severa? Ahora Está Nascoteco Maldito Oye Después de haber Lastimado Mi corazón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora Está Nascoteco Perverso Ahora Dilo Yale Después de haber Lastimado Mi corazón Vamos Vamos Ahora Dice Pero Tengo Presente Vida Mía Sí Sí Eje Toma Todo mal que se hace De pagar Todo lo que se hace En esta vida Se paga Pero Tien presente Vida mía Sí Sí Eje Todo mal que se hace De pagar Vamos Se está Oí Falso Mentiroso Voluble Enraído Tantas veces Oye Que Cárame contigo Dime Vestida de blanco Pero sin embargo Te fuiste Con la vieja Se fue con tu prima Arriba Tantas solteras Como dice Ahora Estarás contento Maldito Oye Después de haber Lastimado Mi corazón Vianes Salinas Ahora Estarás contento Del beso Oye 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 Después de haber Lastimado Mi corazón Eso Ahora Pero Tien presente Vida mía Sí Sí Eje Todo mal que se hace Se paga Todo lo que se hace En esta vida Se paga Pero Tien presente Vida mía Eje Sí Sí Todo mal que se hace Se paga Vamos Ahora Y decimos Las mujeres Después de mí ¿Qué cosa? No importa La que venga A fin y al cabo Ya se ha gozado Que ha sido mío Total Total Sí o no Así son ellas Primero nos utilizan Luego Luego nos dejan Se van ¿Por culpa de quién? De ustedes mismos Por culpa de ustedes De ustedes ¿Con quién te engaño? Con No va a ser con él Para ti Todo lo que hace Ya ves Su conciencia Te voy a matar Vamos señora No la cántale Cántale No tal estamos en vivo De la santo De la santo Después de mí ¿Qué importa? Perteneces al pasado Ya te olvidé ¡Fuera! Aquí estoy Aquí estoy Está de más Tu ironía Trata Cholito De ser feliz Es por tu bien ¡Vamos, vamos, arriba! ¿Por qué más tarde llorarías? ¿Por qué más tarde sufrirías? ¿Por qué abruchas esta fiesta? Con dolor lo pagarías ¡Vamos, vamos, vamos! Todo lo he hecho en esta fiesta La vio tendrá el mar sin alma Nunca vuelvo hasta a burlarte De un cariño como el mío ¡Arriba la solta! ¡Síganos! ¡Ahora! ¿Dónde está la gente más adelante? ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡La gente de Camilaca! ¡La familia Cruz! ¡La gente linda de Tacna! ¡La familia Amami! ¡Con cariño, pues! ¡Gracias! ¡A mis amigos de Camilaca, Tacna! ¡Con mucho cariño! ¡Vamos, Llené! ¡Para todos los bandidos! ¡Vamos, señora Nola! ¡Canta fuerte! ¡Y dice! ¡¿Cómo dice?! ¡Después de mí, no importa! ¡Me reteneces al pasado! ¡Ya te olvidé! ¡Ya fuiste! ¡Esta de marco y no guía! ¡La cacholita de ser feliz! ¡Es por tu bien! ¡Gracias! 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 Soy como la planta del paquete Que no tienes oca ni rama Andaré buscando amores Y el sabor del ron se llena Soy como la planta del paquete Que no tienes oca ni rama Andaré buscando amores Y hasta poder conseguirlo Con cariño para ti señor Mario Cruz Mamani Muchas felicidades Que Dios te bendiga en este día tan importante Yanet Salinas pues Freddy Ango Flores Edgar Cayetano Griselda Y mamá grafu y alarga A llegar a la tarea Eso Y mamá grafu y alarga 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 Ero carcito pretencioso Todo el mundo se va, se va, se va, se va Otra vez, otra vez Juevete, 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 juevete Eso, una vueltecita y otra vueltecita ¡Ey! ¡El Gargallito! ¡Una vez a ver! ¡Que bailen todas las familias mamani! ¡Corre, corre, 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 ¡eh! ¡Zapatela, zapatea, 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 zapatea ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué bonito, por Dios! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Va! ¡Una más, una más! ¡Mueve la cintura! ¡La cadera! ¡Los hombritos! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡La llamita, la llamita, la llamita! ¡Síguele, síguele, síguele! ¡Va! ¡Allá! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Y tras de repente tanto, jiji! ¡Jiji! ¡Ja! 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 ¡Caramba! ¡Parece que hay hombres acá! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué bonito! ¡Hola, hola, hola! ¡Señor Mario, por favor! ¡No nos estamos escuchando! Y ya de Salina y esta primicia Para ti, Costa, Sierra y Salva Norte, Centro, Sur Gracias amigos De toda América Latina Chile, Bolivia, Argentina ¡Ajá! Te canta con amor La auténtica bella caucurina Y a mi ángel ¡Ya te canta! ¡La mamacita! ¡Vamos ahora! Estoy en una cantina tomando por ti ¡Por ti! Recordando los momentos juntos así ¿Cómo puedo olvidarte? Tratando de olvidarte Quiero saber nada de ti Quiero saber nada de ti ¿Qué será de tu vida? Pero siempre me traiciona mi corazón ¡Prinicia! ¡Prinicia! ¡Cantinero dos cervezas! ¡Cantinero dos cervezas! Quiero tomar para olvidar ¡Lo nuevo, nuevo! Entre copas y masajos Quiero olvidarlo y no puedo ¡Cantinero dos cervezas! Quiero tomar para olvidar ¡Cantinero dos cervezas! ¡Cantinero dos cervezas! Entre copas y masajos Quiero olvidarlo y no puedo ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Prinicia! ¡Cantinero dos cervezas! ¡Cantinero dos cervezas! ¡Cantinero dos cervezas! ¡Cantinero dos cervezas! Quiero olvidarlo tomando ¡La chula hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerezas hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerezas hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cantinero dos cervezas! ¡Cantinero dos cervezas! ¡Ponete un poquito más! ¡Ponete un poquito más! ¡Ponete un poquito más! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Y a ver! ¡Salita! ¡Prinicia! Estoy en una cantina Tomando por ti ¡Paso lleno! Recordando los momentos Junto a ti ¡Recuerdo, señor mía! Tratando de olvidarte Y no saber nada de ti ¡Dónde estás! Pero siempre me traiciona Mi corazón ¡Vamos, lleno! ¡Cantinero dos cervezas! ¡Vamos! Quiero tomar para olvidarlo ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! Entre copas y masacos Quiero olvidarlo y no puedo ¡Otra vez, otra vez! ¡Cantinero dos cervezas! Quiero tomar para olvidarlo ¡Para olvidarlo! Entre copas y masacos Quiero olvidarlo y no puedo ¡Unita macelar! ¡Oye! ¿Cómo diría mi tierra? ¡Au, mille! ¡Au, mille! Y todo con los brazos arriba 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 ¿Y dónde estás? ¡Bien! ¡Mario! ¡Mario! ¡Cruz! ¡Mamani! ¡Por allá le están haciendo tomar por jarras! ¡Que tome Mario! ¡Que tome Mario! ¡Que tome Mario! ¡Que tome Mario! ¡Esta linda primicia para ti Mario Cruz! ¡Es tu cumpleaños! ¡Y para toda la gente bonita que nos acompaña de las redes sociales! ¡Para todo el Perú y el mundo entero! ¡Un cariño! ¡Que traiga más cerveza, don Mario! ¡Don Mario! ¡Don Mario! ¡Tráigame, tráigame dos cervezas! ¡Salud! ¡Salud, Mario Cruz! ¡Con el cholito choque! ¡Petrocholito.com! ¡Salud, cholito! ¡Pásame el agua, compadre! ¡Y aquí estamos! Los chibolitos del poder musical Edgar Cayetano y Anel Salinas Vamos a cantar una vez más la primicia, por favor Una vez más ¡La primicia! ¡Quiero olvidarte! ¡Olvidarte! Así es ¡Primicia! Para todo el Perú Jeanette Palinas Edgar Cayetano Richard Castillo Y el poder musical ¡Seguimos recobriendo juntos El Perú! Y ahora ¡Más allá de nuestras fronteras! ¡Vamos ya! ¡Eso! En el bajo electrónico De los timbales Rodríguez Saúl Y Andrés Y Danielito ¡Vueltecita! 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 ¡Eso! ¡Lo nuevo! ¡Nuevo! ¡Primicia! ¡Escucha! Estoy en una cantina Tomando por ti ¡Oye! Recordando los momentos Junto a ti ¡Ya en salida! Tratando de olvidarte Y no saber nada de ti ¡Y nada, nada, nada! Pero siempre me traiciona Mi corazón ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Cantinero, dos cervezas Quiero tomar para olvidar ¡Uh, uh, uh! Entre copas y masajos Quiero olvidar lo vino puerto ¡Salud, cariño! Cantinero, dos cervezas Quiero tomar para olvidar ¡Un par más, un par más! Entre copas y masajos Quiero olvidar lo vino puerto ¡Esta! ¡Gale! Con cariño, pues Para todo el Perú Esta linda composición Edgar Cayetano ¡Primicia! 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 Y así estaremos cantando En toda nuestra patria querida Con cariño, Yanet Salinas Edgar Cayetano ¡Felicitaño, Mario Cruz! Y señora Nola ¡Qué baile, qué baile, qué baile! ¡Vamos! Sobre esa piedra resbalosa No te pongas a jugar ¡Cómo dice! Sobre esa piedra resbalosa No te pongas a jugar ¡Eso! Porque esa piedra resbalosa No te va a traicionar Porque esa piedra resbalosa No te va a traicionar ¡Epa! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! Con cariño, pues Esta bonita canción Para mis amigos De Antofagasta, Chile ¡Vario Cruz, Mamani, Esposa, Mola, Virginia! Con cariño, con cariño para ti Pacilio Cruz Rueda Cruz Rueda Cruz y señora Rosita Palacios Gabino Magani Y Noveno Ponce ¡Vamos, Yanet! Cuando me encuentro A tu ladito De tus labios Quiero gozar Cuando me encuentro A tu ladito De tus labios Quiero gozar ¡Ay, mi vida! Eres mi cielo Mi alegría ¡Cuál hermoso Y dulce amor! ¡Toma, toma, toma! Eres mi cielo Mi alegría ¡Cuál hermoso Mi dulce amor! ¡Esa! ¡Y ahora! Cristo te dijo Canta, tú Tú recordarás Y llorando Llorarás Y me has querido Sufrirás Y me has amado ¡Otra vez! Cristo te dijo Canta, tú Tú recordarás Y llorando Llorarás Y me has querido Sufrirás Y me has amado ¡Y vamos a cerrar! ¡Ey! ¡Sí! ¡El príncipe del arpa! ¡El galletano! ¡Ey! ¡Sí! ¡Y que sí! ¡A la jarana! ¡Ay! ¡Ey! Ese pasito, ese pasito Ya ves ¡Codana, codana, 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 codana! ¡Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro! ¡Vamos, chicos! ¡Ahora! ¡Rompe esa viola, el galletano! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Uh, uh, uh! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Así, así, así! ¡Tú pa' los chulos, tú pa' los chulos! ¡Venga, venga, los dos! ¡Los dos, los dos! ¡Allá! ¡Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Arriba a las solteras! ¡Malo, malo, malo! ¡Me escucha! ¡Y amando a mí al perdedor! ¡Malo, malito! ¡Yo que te adoraba, como te has pagado! ¡Yo que te adoraba, como te has pagado! ¡Vamos, ya, ay, sin llorar! ¡Tú buscas el oro! ¡Oh, oh, oh! ¡Solo la fortuna! ¡Sin llorar, amiga mía! ¡Yo por mi pobreza no merezco nada! ¡Salud, amigo, salud! ¡Yo por mi pobreza no merezco nada! ¡Que viva nuestra música! ¡Malo! ¡Como has robado mi corazón! ¿Qué voy a hacer ahora si cada día más te amo? ¡Maldito! ¡Renegó! ¡Deja que fluya, deja que fluya! ¡Ay, ahora estaré este amor! ¡Con sentimiento ya no! ¡Solo por tu dinero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es un poco dura que a ti iré llorando! ¡Ay, amiga mía! ¡Es un poco dura que a ti iré llorando! ¡Que no sube ese corazón! ¡Vamos! ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? ¡Si así es mi maldad duele! ¡Y no tengo que reclamar! ¡Vamos a decir! ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? ¡Si así es mi maldad duele! ¡Y no tengo que reclamar! ¡Vamos a llorar! ¡Así me voy! ¡Que voy a la familia Manani! ¡La familia Cruz! ¡Y todos los mamás hasta Chile! ¡Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro! ¡Eso te vale, Rodrigo! ¡Oye! ¿Dónde estás? ¡Dale con la puta, chaca, con el caco! ¡Así, así, ajá! ¡Una vuestecita, otra vuestecita! ¡Una vuestecita, otra vuestecita! ¡Eso, preciosuras! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡Vamos, señora Nola! ¡Cintura! ¡Cintura, mi vida, cintura! ¡Tú sí que le das! ¡Tú sí que le das! ¡Tú sí que le das! ¡Ay! ¡Pura jara! ¡Pura jara! ¡Upa! ¡Somos los chicos del poder musical! ¡Eso era! ¡Feliz año, amigo! ¡Sonríe, pues hombre! ¡Ay! 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 Dígale, dale, así, con clase y elegancia De costadito, de bailadito, de costadito, de bailadito Voy a hablar galletano, parando para hasta Chile Toda la vida, toda la vida Y seguimos Y ya va a pedir, no, quien me habrás hecho Para quererte con todo el alma Para mis amigos del Cusco Y en Machu Picchu, allá en Calambo Pura se amarrame, nunca olvidar Pura se amarrame, nunca olvidar ¡Ay, corazoncito! ¡Ay, tres títulos de pasajeros! Tú que recorres todo el baile Todo el baile de Quillabamba Eres testigo de mis abrazas Eres testigo de mi sufrimiento ¡Arriba las solteras! ¡Vamos, Mario Cruz! ¡Sin llorar! ¡Que Dios te bendiga! ¡Señora Nora Virginia! ¡Y a la Salinas, pues! ¡No te equivoques, no te equivoques! ¡Para Camilena Peta! ¡Eso! ¡Salud, Coreia! Y a Bambino, no seas malito Porque te quiero, vengo a cantarte ¡Toma! ¡Toma! Cruzando regiones, cruzando marques Tan solamente Porque te quiero, porque te quiero A ti solito ¡Vamos, ya, de eso! ¡Vamos, ya, y me recordarás! Llegando a Pisa, tú llorarás Llegando a Pusco, me olvidarás Y a Bambino, sin corazón ¡Como dice! Cruzando, ya, y me recordarás Llegando a Pisa, tú llorarás Llegando a Pisa, me olvidarás Y a Bambino, de falso amor ¡Ahora! ¡Vis amigos! ¡Pisa! ¡Canta! ¡Anda! ¡Allá vamos Cusco! ¡El 13! ¡El 13 de noviembre! ¡Nos vemos en Cusco! ¡Otra vez! ¡Y para mis hermanos de Paucarcampo! ¡Quiabamba! ¡Uruapa! ¡Y por qué no la gente linda de Ollaita y Tanto! ¡Ay! ¡Ago ya, de eso! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Es el basito con lo que tú sabes! ¡A ver, Sanías! ¡Edgar Coco Cayetano! ¡Dale, no, canta, sale, no, vanas! ¡Guillermo Contori! ¡Diófina Serrano! ¡Albrao Esquilla y Mauricio Gallegos! ¡Esa preciosura! ¡Dale, dale, dale! ¡Cómo se mueven esas chiquillas, a ver! ¡Esa cintura, mi vida! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Ey! ¡Dale, muévelo, 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 contori! ¡Cuállate, cuállate! ¡Eso, cómo dice! ¡Escúchame! Dame nomás, dame nomás El pedacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré El pedacito de mi corazón ¡Otra vez! Y dame nomás, dame nomás El pedacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré El pedacito de mi corazón ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, albervalletano! ¡U, pa! ¡Esto! ¡Pausa! ¡Otra vez! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Epa! ¡Unita más! ¡Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro! ¡Sigue, sigue! Pasito más adelante, pasito más atrás, así, así ¡Feliz cumpleaños! ¡Vani, opa, vani! ¡Presurra por el santo! ¡Jiji! ¡Ra! ¡Jiji! ¡Ra! ¡Jiji! ¡Ra, ra, ra! ¡Jiji! ¡Ra! Para todos esos corazones enamorados! ¡Con cariño, pues! ¡Así nomás me está maltratando! ¡Soy todos el poder musical! ¡Vamos ya a salir! Sé que aspire bastante, al creer que te amabas ¡Opa, me vas a amar, si tú nunca has amado! ¡Ese corazón falso! Sé que aspire bastante, al creer que te amabas ¡Opa, me vas a amar, si tú nunca has amado! ¡Ya de esa linda! ¡Dice! ¡Corazón! ¡Escúchalo! ¿Por qué soñaste tanto? ¡Oye! ¡Diez! ¡Cómo dice! ¡No iba a ser para ti! ¡Arriba los brazos! ¡Por qué eres tú! ¡Así, así, así! ¡No, no se lastima! ¡Vamos ya, mi querido! ¡Corazón! ¡Ajá! ¡Espalto ese sentimiento! ¡Arriba, mi amigo Mario! Creía tus palabras, cuando me decías que amo Pero sin embargo te engañabas ¡Falso amor! ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! ¡Hoy nos emborrachamos Mario Cruz! ¡Dice! Sé que aspire bastante, al creer que eras mi niño ¡Cuándo me vas a amar, si tú nunca has amado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sólo yo te pide, no no lastimes más corazones! ¡Sabes que en todo vuelve, te vuelven a hacer lo mismo! ¡Arriba, arriba las onteritas! ¡Corazón! ¿Por qué soñaste tanto? ¡Dice! ¡Otra vez! ¡No iba a ser para mí! ¡Saludadio, échame! ¡Otra vez! ¡Eres tuve! ¡Vamos ya, mi querido! ¡Vamos ya, mi querido! ¡Todo se lastima! ¡Toma chaito y toma chaito! ¡Corazón! ¡Pasa el sentimiento! ¡Arriba, arriba! ¡Y dice! Si una vez a ti llame, hoy ya no te quiero más ¡Le doy gracias al Señor, que de ti ya me olvidé! ¡Otra vez! Si una vez a ti llame, hoy ya no te quiero más ¡Le doy gracias al Señor, que de ti ya me olvidé! ¡Otra vez! ¡Vamos ahora! ¡Eso, chiquillos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, señor Cayetano! ¡Vamos, chiquillos! Y es todo el grano Mis hermanos de Juliaca De San Valero ¡Lo vamos! ¡Para Puno! ¡Ale, mi vida! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Se baila así, se goza así Con la auténtica bailata oculina ¡Ale, ale, 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 ale salidas! ¡Otrita más! ¡Esos sobritos! ¡La cabecita, la cabecita! ¡Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro! ¡Que viva el santo! ¡La manos arriba! ¡Ey, ey! ¡Gorazos arriba! ¡Sí, sí! ¡La manos arriba! ¡Ey, ey! ¡Dónde está la mancha más arriba! ¡La mano, manos arriba! ¡Gorazos, brazos arriba! ¡La mano, manos arriba! ¡Eso, preciosura! ¡Ságale la miel! ¡Pero bailando, pero bailando! ¡Vamos y ságale! ¡Pisa, pisa! ¡Pisa bien! ¡Ale! ¡Pisa, pisa! ¡Pisa, pisa! ¡Pisa bien! ¡Pisa bien! ¡Ajá! ¡Siga la fiesta! ¡¿Y dónde está la cervecita? ¡Salud, Mario Cruz! ¡Pásame la... ¡Pásame el agua! ¡Pásame el agua! ¡Pásame la coronita! ¡Paseñita, paseñita también! ¡En Bolivia! ¡Y a la, bien campechana eres! ¡Dice! ¿Quién toma más que yo? ¡Sí, sí! ¡Pero quién puede tomar! ¡De dónde las cervezas? ¡Arriba todos! ¿Quién toma más que yo? ¡Eh! ¡Pero quién puede tomar! ¡Dónde está Mario! ¡Dónde está Mario! ¡Si Mario pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Si no la pide seis cervezas Una granja para mí ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Si Mario pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Si no la pide seis cervezas Una granja para mí ¡Y toma más! ¡Salud! ¡Sí, sí! Una cajita para empezar ¡Por favor! Una camionada para disminar, Mario ¡Por tu cumpleaños! ¡Nos quedamos hasta el domingo! ¡Como fiesta patronal! ¡Claro! ¡Salud! ¡Mario Cruz Mamani! ¡Señora Nola Virginia! ¿Quién toma más que yo? ¡Sí, sí! ¡Pero quién puede tomar! ¡¿Quién toma más esta noche? ¿Quién toma más que yo? ¡Toma! ¡Pero quién puede tomar! ¡Como dice ella de él! ¡Si Mario pide dos cervezas Yo me pido cuatro más! ¡Si no la pide seis cervezas ¡Una caja para mí! ¡Que caja en caja dice! ¡Si el barco pide dos cervezas! ¡Yo me pido cuatro más! ¡Si Ronnie pide seis cervezas! ¡Una caja para mí! ¡En la vista! ¡En la vista! ¡Oye! ¡Y dónde están las cervecitas! ¡Dónde, dónde, 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 dónde! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Los mujeres un grito! ¡Se escucha, se escucha! ¡Y dónde están los varones! ¡Dónde están los machos! ¡Esos machazos! ¡Todos los varones con las chelas arriba! 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 ¡Don Mario! ¡Traigan más cervezas! ¡Y dónde están los hinchas de Perú! ¡De la selección peruana! ¡Cómo va, cómo va! ¡Cómo va, cómo va, cuente! Si me quieres Dímelo Si me amas Dímelo No, no me quieres Dímelo también O me odias Si me quieres Si me quieres Si me quieres Dímelo Si me amas Si me amas Dímelo No me quieres Dímelo O me odias Dímelo Me aborreces No me odies, dímelo ¡Oye! ¡Azúcar! Sigue bailando, sigue gozando Sigue bailando, sigue gozando Sigue bailando, sigue gozando ¡Con la autentidad! ¡Ella está oculina! ¡No! ¡No! ¡Lo de yo soy! La vecina La auténtica, bella tamborina y su nuevo estorio ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están las cervezas? A ver ¡Vamos, Mario! ¡Levanta la chela! ¡Levanta la chela! ¡Tú va, May! ¡Ronada, afuera! Cervezas ¡Arriba! Las chelas ¡Arriba! Las botellas ¡Arriba! ¿Quién está tomando más? ¡Vamos, Yadé! ¡Vamos, Yadé! ¡Baila, Yadé! ¡Gosa, Yadé! ¡Ahora! Y esto dice para ustedes ¿Cómo? Recepcionada Nada estoy tomando Porque un migrato me ha traicionado ¡Salud por Dios! Tengo una herida aquí en el pecho Me ha destrozado el corazón ¡¿Cómo dice?! Cervezas Cervezas Más cervezas Más cervezas Cómo van a olvidar Cervezas Más cervezas Calma este dolor ¡Levanta las manos arriba! Con dinero Sin dinero Toma mi cerveza ¡Vamos, Yadé! ¡Vamos, Yadé! ¡Vamos, Yadé! ¡Vamos, Yadé! ¡Botellas ¡Arriba! ¡Cero de alleno! ¡Cero de alleno! ¡Cero de alleno! ¡Cero de alleno! ¡Vamos, Yadé! ¡Sonríamos, hombre! ¡Lo mandamos una vez más! ¡Vamos, Yadé! ¡Dice! ¡Decepcionada Estoy tomando ¡Solamente por ti! Porque un ingrato me ha traicionado Tengo una herida aquí en el pecho Y me ha destrozado el corazón Cervezas más cervezas, como van a olvidar Cervezas más cervezas, alma es de dolor Échale, 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 échale Con dinero, sin dinero, como mi cervecina Me sirvo con un vaso lleno ¿Quién me da la razón? ¡El Gargayotano! ¡Ay, ay, ay! Esa canción para todas las chicas que les encanta Titula Luna Tú también has llorado seguro con esa canción ¡Canta ya de salidas! Luna, compañera de la estrella ¡Hazme un favor! Luna, testigo de mi la poder ¡Escúchame, luna! Al hombro, pues, mi camino Quiero viajar hacia Busa Yo quiero ir a Andofagasta A buscar a mi amorcito Que se fue y no regresa Que se fue y no regresa ¡Ay, ay, ay! Luna, compañera de la estrella Y el compañera de la estrella Luna, testigo de mi la poder ¡Escúchame! Al hombro, pues, mi camino Quiero viajar hacia Busa ¡Vamos, vamos, vamos! A buscar a mi amorcito Que se fue y no regresa Que se fue y no regresa ¡Felicundiaño, Mario! Señoras, chicas Con cariño Para todo el Perú Y el mundo entero Para todos los compatriotas En el mundo entero Yo sé que un íngel volverá Yo sé que un íngel volverá Sin llorar, sin llorar Preguntando por mi nombre El amor que le ofrecí Toma, toma, toma Llorará amargamente Porque no me encontrará Porque ya no me hallará ¡Eso! Verna y jovita Una cervecita Trito yo de pena Quiero olvidarlo ¡Otra vez! Matio y Rosita Una cervecita Trito yo de pena Nomás recordarlo ¡Ajá! ¡Felicundiaño, Mario Cruz! ¡Qué bonito! Con cariño para tus hijos Andrés Y Andrés Y Andrés Y Andrés Y Andrés ¡Así! Juan Carlos Y Roscoe Chibú William Amari Sosa Élida Carrasco Kevin Leila Carna, compañeras Kelly Asís ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Así va y a una verdadera Taucurina! ¡Así va Sayalén Salinas! ¡Es la bella Taucurina! ¡Es la bella Taucurina! ¡Es la bella Taucurina este! ¡Gánale! 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 ¡Híjí yo! ¡Híjí yo! ¡Ay, ay, ay! Me dicen que andas borracho en la Santina Llorando a mares Me dicen que andas borracho en la Santina Llorando a mares Preguntando por mi nombre Clamando por mi presencia ¿Qué cosa que eres? ¡Ay, el amor, el amor! Esperando que yo vuelva A combatecer en fe de ti Eso ya nunca ¿Sí o no? Eso, 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 eso ¿Dónde están tus promesas, señor? Ahora lloras Ahora sufres Esperando que yo vuelva por ti Yo sé que vas a volver Eso ya nunca, chorrito Yo sé que vas a regresar porque he conocido un buen brujo Por mi casa sí, por ti no ¡Dice! Se fue tú, fuerte y valiente Ven, conversemos como amigos ¿Quieres ser amigos? Se fue tú, fuerte y valiente Ven, conversemos como amigos Esa es la historia de todos los corazones Sabes de que aquí se trata De nuestro amor que aboniza Grita, se vuelve Escucha tú Si es verdad que extrañas mi amor Entonces cura amarme toda una vida Y ahora ¡Salir! Mañana más tarde Cuando nos llegue la muerte Ya no habrá venganza Ya no habrá más celos Entonces mi vida Viva dos dichos Aunque pobrecitos Pero muy felices ¡Otra vez! Mañana más tarde Cuando nos llegue la muerte Ya no habrá venganza Ya no habrá más celos Entonces mi vida Viva dos dichos Mucho y pobrecitos Pero muy felices ¡Otra vez! ¡Ahora! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira la pollera! ¡Gira la pollera! ¡Gira la pollera, ta ocurrita! ¡Ese zapato, ese zapato, ese zapato! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Zapateo, ta ocurrita! ¡Otra vez! Edgar Cayetano Sigue, 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 sigue bailando A ver, a ver, moviendo cintura, moviendo cucú ¡Chito, no! ¡Tucú, tucú, tu cuerpo, pues! ¡Tu cuerpo, no piensas mal hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Muchas gracias a todos los palestinos de Chile! ¡Gracias a la familia Cruz Mamani! ¡Señora toda Virginia! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Gracias a la familia Cruz Mamani! ¡Vamos a poder musicar! ¡La mano se arriba! ¡Eh, eh! ¡Brazo se arriba! ¡Eh, eh! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Lo voy bailando despacito, ese pasito! ¡Eh! ¡Sí! ¡Stop! ¡Dale, dale, dale! ¡Sacude, sacude! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Bueve el jacaquirú! ¡Bueve el jacaquirú! ¡Yale, bueve el jacaquirú! ¡Ay, ay, ay! ¡Mueve el jacaquirú! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo me voy por siempre para siempre Para no ver tu mala cara Y aunque tanto me aborreces Quizás nunca me has querido Yo me voy por siempre para siempre Para no ver tu mala cara Y aunque tanto me aborreces Quizás nunca me has querido Llevaré mi cruz a la tumba Hay de dejar en chocan Mi bello y tu quererte Con buena querida vida Llevaré mi cruz a la tumba Hay de dejar en chocan Mi bello y tu quererte Con buena querida vida Muchas flores Muchas flores van poniendo En mi pecho como recuerdo Muchas flores van poniendo En mi pecho como recuerdo Esa tiña, esa tiña Ya con esto me despito En esta tierra Tranquilidad Esa ronda, esa ronda, esa ronda Ya con esto me despito En esta tierra Tranquilidad Jala, 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 jala Lo vamos amigos Muchas gracias Edgar Cayetano Yael Salinas Y el poder musical Ese pasito Otro pasito Ese pasito Otro pasito Edgar Cayetano Adiós Adiós Amigos míos Con mucha pena Me despido Adiós Adiós Úbrico lindo Con mucha pena Me despido Mis canciones Me dan la palma Para que un día De mí se acuerde Baila, 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 baila Mis canciones quedan grabadas Para que un día de mí se acuerde Adiós, adiós amigos Que Dios ya me requiero despeñar Solo le dejo que recuerdo Esta canción al despedir Adiós, adiós público lindo Ya me retiro de este lugar Solo le dejo que recuerdo Esta canción al despedir ¡Vamos bailando! ¡Gracias Mario Cruz! ¡Está! ¡Así! ¡Sigue, sigue, sigue! Baila, 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 baila ¡Así! ¡Ahí! ¡Rico! ¡Qué bonito! ¡No vamos, no vamos! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Felicidades amigo mío Mario Cruz Mamani Que sigan la celebración ¡Gracias! ¡Hasta aquí Janén Salinas! Edgar Cayetano Richard Castillo Rocotito ¡Serás a una nueva oportunidad! ¡Dios me lo bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Hasta aqui! ¡Hasta aqui! ¡Gracias! ¡Apor hoy!